En este temita voy a estar dedicando con mucho cariño para vos Isabel Perichón Te amo mucho mamá A esa viejita de piel arrugada, de cabellos blancos que adornan su cara Es una estampita que llevo grabada, es mi madrecita Yo la quiero mucho y le pido a Dios la conségueme bonita Todo ese poema que sale de mi alma Pido bendiciones, muchas bendiciones para mi viejita Denmele un besito, denmele un abrazo, un amor sincero que brota del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Denmele un besito, denmele un abrazo, un amor sincero que brota del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Para vos Don Avento, de parte de todos tus hijos Te queremos mucho mami Un saludo para mi madre querida, Carina Cantero Te amo viejita Esto es lo nuevo de los camba, los camba y del chamamé Jesucristo dijo a San Juan el apóstol He aquí tu madre, debes de cuidarla Ella te ha llevado muy dentro de su alma Te llevo en su vientre, te arroyo en sus brazos Y debes quererla con todas tus fuerzas Tantos sufrimientos y tantos esvelos Debes comprenderlos, debes valorarlos Es mi madrecita Denmele un besito, denmele un abrazo Un amor sincero que brota del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Denmele un besito, denmele un abrazo Un amor sincero que brota del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video